Trataré de responder rápidamente en este tiempo que tengo disponible a las preguntas y solicitudes de la diputada presidenta de la Comisión de Turismo de Anariz Resensis. Primero, bueno, el tema del Centro Internacional de Convenciones. Gran parte, si nosotros dividiéramos Acapulco, como actualmente se mide, Náutica, Diamante y Dorada, vemos que la zona más productiva en este momento es la zona dorada, alcanzando niveles de hasta 94 por ciento ocupación, en fines de semana principalmente. El Centro Internacional Acapulco ha tenido mucho que ver con ello. La simple activación de eventos de carácter turístico que se han llevado a cabo alimentan a toda esta zona y generan cuartos-noches efectivas en esta zona. Actualmente, el Centro de Convenciones, aun cuando lo hemos activado de forma parcial, requiere todavía una serie de remodelaciones para que pueda presentar una cara digna al uso de todos los, no sólo los guerrerenses, sino de turistas. Y esta misma pregunta quisiera cruzarla con la pregunta que hicieron de cuál sería la obra del próximo año que de infraestructura turística pudiera conllevar a tener mayor relevancia. Y es precisamente aquí a donde los ojos están puestos, los ojos de nuestra gobernadora, la maestra Evelin Salgado, para que pueda tener el uso adecuado. Quiero decir que tan sólo el aire acondicionado del Salón Teotihuacán, ponerlo a andar tiene un costo de 14 millones y pensar en una remodelación inmediata de un inmueble tan amplio, tan grande, pues conlleva una serie de planeación y de recursos que se requieren para esta puesta en marcha. No obstante, ha sido albergado muy buenos eventos dentro de la cumbre deportiva, funciones de box, bordens, algunos eventos ya que se llevarán a cabo este fin de semana como torneos de básquetbol, de voleibol y hasta temas en el jardín como la cabalgata Acapulco. Entonces, los ojos están puestos en tener una modificación que llevará cierto tiempo, pero que están apuntando hacia allá. Por la parte de la alerta de viaje, es importante mencionarle, diputada presidenta, que como le decía, actualmente o anteriormente se había apreciado que como es un warning alert, un travel warning, se mandaba a la Secretaría de Turismo. Pero nosotros ya tuvimos una socialización del tema con gente de la Embajada de Estados Unidos y algunos empresarios, propietarios de inmuebles en Cihuatanejo principalmente, y lo cual nos han dicho que esto requiere una atención transversal. Y nosotros ya hemos hecho conocimiento a nuestros compañeros de gabinete, secretarios de Seguridad Pública, Protección Civil y por supuesto se requiere al apoyo de la sociedad civil organizada para que podamos ejecutar y llevar a cabo, digamos que las acciones correspondientes a ir degradando poco a poco estas alertas de viaje. Sin embargo, en el promedio de tiempo que se pueda lograr esta circunstancia, sí queremos decir que estamos por eso explorando otros mercados, por eso volteamos a ver a Sudamérica, porque sabemos que tenemos el travel alert y además en conjunto una degradación aérea que no permite generar vuelos nuevos. Por eso es que volteamos a ver a Colombia, que es un segundo país emisor y que estamos volteando también a Canadá, lo cual nos genera principalmente en la parte de invierno esta productividad requerida en los destinos y que ahora que vayamos a Futura España seguramente estaremos pensando en un posible mercado europeo. Para la parte de la pregunta de la baja ocupación hotelera, qué hacer en los meses con mayor oportunidad, quiero decirles que hay dos tipos de estrategias, una que tiene que ver con la promoción y la divulgación de las bellezas del destino, así como su gastronomía y cultura y otra tiene que ver más con un push de estímulo, es decir, un congreso, un evento deportivo, como un torneo que sea federado y que están ciertos grupos de equipos o asociaciones que pertenecen a los obligados a participar, generan una movilidad sin inversión en la publicidad. Es por eso que la cumbre deportiva fue un evento que avivó en un mes con mucha gran oportunidad, como es octubre, el desplazamiento de hasta 70 mil personas. Tuvimos tan sólo un evento como el de la Copa Acapulco, tuvo seis mil participantes, la Copa Acapulco de Taekwondo tuvo seis mil participantes en recinto y esto nos permite entonces, que nos permitió tener blindados fines de semana mucho más productivos. Para alcanzar a contestar algunas de las preguntas que hizo la diputada Gabriela Reséndiz, la derrama económica de TIX la le prometo investigar semanalmente cuál es y se la enviaremos lo más pronto posible. Los premios de Fitur, efectivamente se habían logrado dos premios al mejor stand en la participación del Estado de Guerrero y todo su sector turístico en Fitur, pero esta es la primera vez que se logra un premio por producto turístico, por esencia de lo que es la naturaleza de la actividad y esta es la parte más importante que nosotros damos valor, porque es correcto, la verdad es que se han realizado unas participaciones espectaculares con stand maravillosos, pero un producto turístico no había sido premiado en la historia del Estado de Guerrero y esta es la primera vez que se logra ello. Yo, la pregunta que me hizo el día, el tema de la gastronomía, quiero que sepa que sí forma parte importante de nuestro plan. Bueno, nosotros estamos actuando directamente con las cámaras, que en este caso que es Canirac, tanto Ixtapa, Acapulco y a donde ellos tienen, su presidente estatal tiene digamos que esta cobertura en diferentes municipios. En Taxco existe otra cámara, Chilpancingo, sabemos que apenas van a tener una renovación de presidente por el desafortunado deceso de su anterior presidenta, pero estamos muy en contacto para la realización de festivales. Entonces, así que apoyamos el Festival de Pescado a la Talle, que fue todo un éxito, apoyamos en la organización y algunos patrocinios que se hicieron vía el Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco, también apoyamos con el exposure publicitario para que se vieran y conocieran, digamos que se divulgara los sabores de Guerrero en cuanto a lo que es esta apreciación. Nosotros estaremos, si usted lo dispone, diputada, haciéndole llegar qué eventos habrá gastronómicamente para poder nosotros invitarnos sólo a toda la comisión y a los diputados que se deseen integrar en este rubro del segmento de turismo, que además cada vez toma más fuerza a nivel internacional. Hoy las cocineras tradicionales tienen un valor inigualable que resaltan y que puede ser hoy en día motivo de movilidad para turistas el poder presentarse en un municipio como Tixla, como Chilapa o a donde se encuentre un sabor inigualable para poder visitar. El caso, nada más quisiera responder ahí, se llevaron dos cursos de capacitación en Tixla, este fue Servicio a la Mesa y Camaristas y Llamas de Llaves. Son capacitaciones técnicas en las cuales buscamos dotar de habilidades para el mejor desempeño de las acciones de cada uno de los labores de trabajo. Les agradezco mucho, es cuanto. Gracias.